Entonces queda su sierva levantando pesa y tocando guira con un polochecito apregadito. La sierva que va y se toca. Dios la va a castigar ya, pero Dios va a castigar ese chuletón, ese carnal, que está yendo al gimnasio buscando cuerpo para que la sierva lo vea. ¡Wow! ¡Wow! Dios mío, pero ¿qué es eso? Dios mío, usted. ¡Wow! Gracias, Jesús. ¡Wow! ¡Láulín! ¡No me ha caído! ¡Wow! Dios, que tú no lo sientes. Hay muchos que no lo van a sentir porque tú quieres que te hablen de bendición. ¿Cómo usted conoce una mata de aguacate? Por el aguacate.